Se vienen cositas mi gente Como siempre Y así es amigos, el día de hoy tenemos muchísimas, pero muchísimas novedades de eventos bastantes, pero bastante raros No, no, de hecho pues el mes de agosto amigos parece que se viene muy cargadito Ya que tenemos amigos lo que sería el evento del baúl de las evolutivas O bueno, pues ya le cambiaron de nombre y ahora se llama pues... Evo Bonanza ¿Qué? ¿Qué? Básicamente amigos tenemos un evento de las evolutivas donde puedes conseguir todas las evolutivas que tú quieras De una forma muy fácil y pues muy barata Me quedé como, what the fuck, ¿esto es real? No, no, en serio amigos, de hecho pues tenemos todas las evolutivas aquí que van a estar disponibles Así que vamos a ver cómo funciona ese evento porque la verdad que sí está muy interesante, ¿eh? Esta información vale millones Pero si tú creías que era solo eso, pues déjame decirte que también tenemos amigos El evento confirmado de Revolución 5.0 Sí, ya tenemos la fecha oficial y también pues ya tenemos que acaba de regresar El hiperlibro de la revolución anterior y también el hiperlibro gratis Bueno, 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 no les quiero spoilear mucho más Así que sin decirles nada más Vamos a ver todos los eventos que se vienen para agosto Primeramente tenemos amigos el regreso del hiperlibro de revolución Básicamente pues amigos como ustedes saben que en el mes de agosto se viene el evento de revolución Sí, sí, en el mes de agosto, es decir en estos días o estas semanas Va a estar llegando lo que sería el evento de revolución final ¿Ah, sí? Obviamente con esto amigos pues Garena va a aprovechar para traer nuevamente el evento de revolución Pues el anterior hiperlibro que había salido Bueno, básicamente pues algunas de ustedes ya lo tendrán completito Pero hay gente como yo pues de hecho que no lo pudieron obtener Y pues con esta oferta nuevamente lo vamos a poder obtener Obviamente con este libro amigos pues estaría trayendo lo que sería la mochilita que cambia de color del zorrito Pues una mochilita igualmente que pues está muy bonito También tendríamos pues la granada con efecto La cajita de muerte con efecto La pared glue pues que cambia de color igualmente Una katana con efecto facherita Una skin de la Thompson que de hecho pues es una skin que yo la verdad pues lo recomiendo muchísimo Ya que tiene más una velocidad de disparo y más dos penetración de armadura Sí amigos, pues esa skin de la Thompson la verdad que sí está 10 de 10 ¡A huevo que sí! Luego de ahí tendríamos lo que sería la pared glue exclusiva escondida de color moradito Y ya luego tendríamos pues lo que sería el emote de revolución, ¿no? Ese emote que pues saca un libro y ya está Esta sí es buena Sí, sí, sí me gusta Bueno, básicamente muchos de ustedes también me dijeron amigos que si regresa el hiper libro de revolución Obviamente con esto pues también tendría que estar regresando el libro de revolución normal, ¿no? Pues sí wey, no mames Ese libro amigos pues donde básicamente te estarían dando una canción También te estarían dando una granada con efecto Una tablita con efecto Y una moto con efecto Bueno, tampoco no es lo mejor de lo mejor Pero pues para aquellas personas que no lo han podido conseguir Pues igualmente sí les sirve bastante, ¿no? Bueno De hecho amigos en los servidores avanzados pues en los archivos estuve viendo que tenemos aquí Pues bueno, tenemos aquí el token de la nueva colaboración de Free Fire ¡Ah, caray! También tenemos amigos pues un token azulito ¿Qué sería para el nuevo evento de revolución final? También tenemos por aquí amigos un token rojito, un token blanquito Ya luego más abajito también tenemos amigos ¡Uy! Tenemos el token este amigos ¿Qué sería pues un token bastante raro de infierno? Algo así creo que dice Bueno, la verdad pues está muy raro porque tampoco no sabemos mucho Pero lo que sí sabemos amigos es que pues este token estaría sirviendo para poder canjearlo por recompensas gratis, ¿no? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada También tenemos aquí amigos pues el token de color rojito Este token creo que sería para las cosas gratis Ya que si vemos aquí pues estaría costando orito, ¿no? Así que pues este sería el token creo que para una tienda de intercambio gratis Que va a llegar para este evento de revolución 5.0 Te estás volviendo un soñador muy bueno Max Y ya luego por último creo que tenemos un token de color blanquito Creo que este token va a ser para un nuevo traje pues legendario si no me equivoco Bueno, como ustedes saben pues el año pasado de la revolución anterior Habían traído un traje pues igualmente muy bonito, ¿no? Que cambiaba de aspecto y todo eso Así que pues no me sorprendería si en este revolución final igualmente pues traen otro traje legendario, ¿no? Creo que ya es algo que todos pues esperamos Cierto, ¿ah? Cierto Y amigos pues la fecha para la revolución final de cuándo estaría llegando Ya se acaba de confirmar que en la región de Índib en Bangladesh Tenemos que pues el 11 de agosto estaría llegando el evento de la revolución final Anota eso, anota eso Así que pues probablemente en esas fechas también Alatán estaría llegando Es decir pues las primeras semanas de agosto Ya luego tenemos amigos el siguiente evento que sería un evento bastante raro Un evento que pues la verdad está muy pero muy raro Ya que aquí básicamente amigos por recargar 280 diamantitos pues ya te estarían dando lo que serían cajitas de diamantes gratis Nah, no te lo creo No, 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 en serio amigos te estarían dando lo que sería cajitas de diamantes gratis y son 7 cajitas Ay, no puedo hacer eso, wey Justamente estuve viendo estas cajitas amigos y pues la verdad está muy interesante ya que primero te dan pues 10 diamantitos Bueno, esa es la peor suerte que puedes tener, ¿no? Ya si te toca 10 diamantitos pues es lo peor que te puede tocar No me digas Pero luego de ahí pues va subiendo consecutivamente Tenemos 15, 25, 35 diamantitos, 45 diamantitos Por aquí también tenemos 50, 70, 100 y así sucesivamente hasta llegar a nada más y nada menos que 1000 diamantitos gratis Bueno, bueno, sí, básicamente pues esta cajita es como esas cajitas de 9,999 diamantes, ¿no? Es un poquito difícil conseguir esos 1000 diamantitos Pero pues es un evento que la verdad está muy interesante y yo creo que pues si llega la TAN estaría muy pero muy bueno, ¿no? A ver, básicamente pues es cajitas gratis, son cajitas solamente por recargar diamantes y ya te estarían dando cajitas de diamantes gratis Así que pues no estaría nada mal si es que llega este evento Es complicado Ya luego tenemos amigos el evento de las evolutivas donde básicamente amigos ya estaría llegando para las demás regiones que faltaron Obviamente pues en la TAN nunca ha llegado un evento así Pero básicamente amigos pues este evento para los que no sepan es como el evento anterior que les había enseñado en la región de India, ¿no? Ese evento del baúl de las evolutivas donde podías conseguir pues ya sea el MP40, el UMP o otras armas legendarias Bueno, pues básicamente te lo hacían conseguir de una forma muy fácil y rapidita Y que pues después de 50 giros te lo garantizaban, ¿no? Es decir, si tenías mala suerte o pues tenías muy pero muy mala suerte que ya ibas gastando como 20, 30 giros Ya los 50 giros pues te aseguraban una skin de legendaria gratis Es más, este evento era tan bueno que hasta una skin evolutiva te podía tocar al nivel máximo Es decir, si un evento normal de las evolutivas que llega a la TAN así como en ruleta de diamantes Básicamente cuando te toque la evolutiva pues te lo va a dar al nivel 1, ¿no? Al nivel chafita, al nivel que pues ya tú ahí vas aumentándole con diamantes Pero en este evento amigos era muy diferente porque te lo daban al nivel máximo De hecho amigos este es un resumen del evento de cómo sería La verdad pues es un evento diferente Como les digo pues es para las regiones que todavía no han llegado Obviamente pues la TAN está ahí Y como pueden ver aquí amigos pues estaría la AK-47 de dragón evolutivo La MP40 igualmente con sus tokens respectivos Y también estaría la escopeta del quinto aniversario evolutivo También tendríamos pues otras armas como la escopeta, la MP5 o la Thompson Bueno básicamente pues este evento estaría muy interesante amigos Y también se acaba de filtrar un evento que supuestamente se está haciendo también con las skins legendarias ¿No? Esa skin de la cobra, del día bulla o también pues del evento de revolución Pero sí, sí, esto todavía es una filtración y no es nada asegurado Créanme amigos que la verdad pues está muy interesante este evento De hecho pues es un evento que hasta yo quisiera ¿No? Un evento de las skins evolutivas No pues imagínense